Sí, la verdad que para nosotros de parte de la Universidad Nacional de Córdoba es un placer y un gusto poder acompañarlos. Realmente ha sido muy positiva, creo que está a la vista recién que hemos compartido la entrada de certificados. La gente muy contenta por compartir este espacio, por recibir los certificados de cursos que de alguna manera le permiten incorporar nuevas herramientas, nuevas habilidades y que de alguna manera intentar que eso genere nuevos emprendimientos o mejorar sus condiciones de empleabilidad. La Universidad Popular llega a Villa Rosario ya hace un tiempo y al cortito tiempo justamente se vino esto de la pandemia, lo que hizo de que mucha gente que estuviese en su casa pudiese capacitarse a través de la plataforma de la Universidad Popular. Qué importante, ¿no? Sí, bueno, la verdad que para todos la pandemia significó un gran desafío. La Universidad también de alguna manera tuvo una resiliencia, una redactación de sus cursos. Y bueno, la verdad que se pudo brindar capacitaciones de manera virtual, tanto sincrónicas como asincrónicas. Y eso nos permitió también durante la pandemia, cuando estábamos aislados, encerrados, que de alguna manera podamos mantener ese vínculo, esa presencia en las localidades. Bueno, el hecho de lo que es la capacitación, ya están planificando para lo que va a ser el ciclo lectivo, lo vamos a decir, 2022. ¿Cómo se eligen las capacitaciones? ¿Según las necesidades de cada uno de los lugares donde funciona la Universidad Popular? ¿O cómo se elige la capacitación? Bueno, la verdad que estamos muy contentos por este 2021 que está terminando, donde hemos capacitado a más de 12.000 personas en toda la provincia que han recibido sus certificaciones. Y la verdad que el desafío para el 2022 es que nos encuentres juntos trabajando de manera más fuerte, intentando potenciar la presencia de la universidad en las localidades de la provincia de Córdoba. Y bueno, de alguna manera el perfil o esto que comentabas, la idea es no que la universidad vaya y baje, digamos, una propuesta académica, sino justamente que la universidad escuche las demandas, las necesidades que tiene la propia localidad y poder generar propuestas, trayectos formativos que den una respuesta a esas inquietudes que tiene la sociedad. Con el desarrollo de la cantidad de años que hace que está funcionando la universidad, y bueno, recién escuchábamos en algunos comentarios que un desarrollo muy importante en Europa, por ejemplo, y que felizmente lo podemos tener en Argentina, que lo tenemos en Córdoba. ¿Está cubriendo las expectativas, los objetivos en una inversión de hora trabajo hombre, hora trabajo educación, inversión económica también por parte de la Universidad Nacional de Córdoba en capacitación? Sí, la verdad que creo que el balance es más que positivo. El programa se creó en el año 2017 a partir de la iniciativa, el impulso del Rector Uri, de Conrado Torán y el Secretario de Extensión de la Universidad. Y creo que el balance al día de hoy con más de 32.000 personas capacitadas en toda la provincia realmente es sumamente positivo, pero al mismo tiempo no queremos quedarnos en lo realizado, sino justamente potenciar que el programa siga creciendo, seguir optimizando nuestras capacitaciones y que de alguna manera esto trascienda o como se dice que sea una política de Estado de la Universidad y de las propias localidades para que continúe su presencia y su crecimiento. De alguna manera la expectativa es que la Universidad Popular, por la apropiación que tenga la propia comunidad, de alguna manera el sentido de pertenencia con la Universidad Popular, que sea algo que trascienda a los gobiernos, que trascienda a las gestiones y que sea algo que venga para quedarse. Viene para quedarse y está en manifiesto en Villa Rosario. Se entregaron más de 50 diplomas en el día de hoy, una modalidad que la gente ya adoptó, que es la Universidad Popular. Bueno. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes y también aprovechar para desearles felices fiestas y un próspero 2022 que nos encuentre trabajando juntos.